Comenzamos el tercer libro de la Torah, Sefer Vayikra. El libro Vayikra es un libro profundo y a veces complicado, porque tiene el tema del Mishkan, de los Korbanot, es más complicado para explicarlo, como que se ven cosas más antiguas. Entonces, siempre queremos buscarle lo que nos viene a enseñar, en la actualidad, o que me viene a enseñar a mí hoy en día, o que representaba a los Korbanot, y por qué había los Korbanot. Sobre todo, cada tema hay que hacer un shiur, según los temas que haya en la peralla. Hoy, como se habla también del Korban Jatat, o como, no, el Korban Jatat, se habla de todo tipo de Korbanot, pero uno de los Korbanot, uno de los Korbanot que se hacían, era el Korban Jatat, por una transgresión. Entonces, quería analizar el origen del pecado. Ese va a ser el tema que vamos a analizar, el origen del pecado. Leo. Antes que nada, vamos a analizar qué significa la palabra Jeth. O sea, la transgresión en hebreo se dice Jeth. Jeth. ¿Cuál es la etimología, o de dónde viene la palabra Jeth? En hebreo, Jeth significa desviarse del camino correcto. O sea, Jeth es una desviación de un camino correcto. O sea, si yo hago un Jeth, entonces significaría, ¿por qué se llama Jeth? Porque no hiciste lo que tendrías que haber hecho. Te desviaste. Es una desviación de lo natural. En hebreo, Jeth significa desviarse del camino correcto o errar. No es algo innato del ser humano, sino que las actitudes, acciones o pensamientos que tiene el hombre lo pueden conducir a errar y a perderse del camino. ¿Está claro? O sea, qué modo de decir que, naturalmente, si pensásemos correctamente y actuamos correctamente, no haríamos ningún Jeth. O sea, el Jeth es algo enfermizo, digamos. Sería algo no verdadero, no correcto. Tal como Dios le dice a Cain en Bereshit. A Jeth, dice a Jeth, él había transgredido. ¿Se acuerdan cuando Cain trajo los frutos peores? Y Dios dice, ¿para qué me traes un corban? Yo no te obligué a que me tragas un corban. Si vos me querés traer algo, hacelo de corazón. No, entonces Cain estaba mal, se sintió mal. Entonces Dios le dice, le petaj jatat rovetz. Ahí aparece la palabra jatat. A la puerta, hay que ver a la puerta de qué, de la vida, de lo que uno hace. El Jeth está ahí agazapado. Vamos a ver, ahí aparece la palabra jatat. La transgresión está agazapada en la puerta. Ella te desea, desea que transgredas, pero tú la dominarás y permanecerás en el camino correcto. Interesante. Interesante, el primer versículo que habla de la palabra jete en la Torah, dice que el jete está agazapado y tú lo dominarás. Como agachadito, como un perrito que está ahí, como que te va a saltar, pero dice, y tú lo dominarás. Entonces mi pregunta es interesante, la Torah, ¿a quién llamó tú? A la persona. Pero la persona podría ser la parte más alma, la parte más material, los deseos físicos o lo espiritual. ¿A quién llamó tú? Dijo, tú la dominarás. ¿Y el pecado no es tú entonces? El pecado está en la puerta y tú lo dominarás. O sea que explicó que el pecado... Interesante, domina y estará. Exacto. Pero entonces, ¿qué somos más? ¿Y es ser todo o y estará? No, dijo que tú lo dominarás. Entonces, pará, si yo... ¿Dominaremos al Torah? Claro, interesante. La Torah quiso definir que la esencia del ser humano es buena. Tú dominarás a Dios de la Torah. Como que él enterará es algo externo. Algo externo. Entonces, ¿por qué no dijo que esto viene en el mundo? Dejá, dejá, dejá. ¿Qué tiene que ver? No, no importa. Y si es bueno, entonces... ¿Qué? Si es buena la persona, si su esencia es buena... Dije que en esencia es buena, puede pecar, porque tiene el libre albedrío. ¿Por qué no dijo todo cuando creó al ser humano? No, porque depende de lo que hagan en el libre albedrío en la vida. Si va a ser algo bueno... No lo quiero llamar todo hasta que no vea qué hace. Es verdad, en esencia sos todo, pero desarrollalo. ¿Está bien? O sea, todo sería hacer lo que... Hacer lo correcto que tendrías que hacer, que es tu esencia principal. En el Selemen O'Ki. He de notar que no dice que la transgresión está dentro del ser humano. ¿Lo ven en el Pazuc? La petaj, como dijo, la transgresión está agazapada en la puerta. En la puerta. Entonces dice... No dice que la transgresión está dentro, sino que está en la puerta. Es decir, es externo. ¿Entendieron el Pazuc de Berejit? Está bueno, para definir la primera vez de un jet, ¿no? No, la primera, la segunda. Porque la primera fue cuando comió del árbol. La segunda es cuando Caín mató a Abel. Ahí aparece Tepa Azuc, ¿entendieron? Pero me interesa que dice que el jet está en la puerta. ¿Qué representaría la puerta? También entra mucho con el libro albedrío y la vida, ¿no? Y el mundo. No, la puerta. Venimos al mundo. Entramos. Entramos. Está la puerta. ¿Y ahora qué hacemos con el mundo? ¿Entienden? Siempre en la puerta pueden haber pecados. ¿Entienden? Pueden haber posibilidades que te desvíen. Está bien, lo material, el deseo, las pasiones. Pero vos lo dominarás. Dice que está agazapada. ¿Por qué agazapada? A la manera que lo hacen los animalitos. El ser humano está erguido, por lo tanto está más elevado y lo puede dominar. Tiene prevalencia. ¿Está bueno, no, Abel Pazuc? Sí. Fíjate, el jet está agazapado. Agazapado es una palabra más de animalito. Significa que actuar pecando es actuar más en la parte animal. Y dominarlo es la parte más ser humano. ¿Entendieron? Entonces el selenmoquín va más con lo ideal, con hacer lo correcto. Y pecar es más animalito. ¿En qué sentido animalito? Que el animalito es completamente instintivo. Y nosotros también tenemos instintos, pero nosotros podemos dominar nuestros instintos porque tenemos valores. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo llega el hombre? En otras palabras, es verdad que el ser humano tiene muchas cosas que lo tentarán para que se desvíe o se rebaje. A la puerta está. Pero también el ser humano tiene la capacidad de sobreponerse en la parte intelectual y no dejarse desviar. Entonces, ¿cómo llega el hombre a desviarse y a errar? ¿Cómo paso de tener el ideal de hacer lo correcto a equivocarme? ¿Dónde estoy? Perdón. Ah. Esto ocurre cuando no utiliza correctamente su capacidad intelectual. Muy bien. Analicemos la parte intelectual. La capacidad intelectual es la mejor herramienta que tenemos para qué? Para discernir entre la verdad y la mentira. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El intelecto, si lo utilizo bien, va a la verdad. Y si voy a la verdad, elijo lo correcto. Por eso vos decías ayer muy bien que yo quiero tener en Muna basada y sustentada. Porque cuanto más tengo sustentada la Muna, más voy a actuar y pensar en lo correcto. Y si voy a pensar en lo correcto, voy a hacer lo correcto. Tal como dice lo jajamim, el individuo no yerra, no se equivoca, a no ser que haya sido presa de la tontería. Interesante, ¿no? Vieron que dice, la persona no es un jet a menos que tenga ruaj shtut. ¿Escucharon esa palabra en negro? Un ruaj de shtut. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que peque con que tenga shtuyot? Sí, porque pecar es tener shtuyot en la cabeza, es tener tonterías en la cabeza. No, yo puedo ser sabio y también pecar. No es verdaderamente sabiduría eso. Si sabes de verdad, no pecas. Si pecaste porque te dejaste llevar por tu yetzer. Pero también puede ser que a un sabio se le pongan pruebas mucho. Obvio, pero no es que el pecado es por la sabiduría, el pecado es por la tentación. El pecado es por el yetzer. Nada más que ese sabio también tiene yetzer. Obvio, y no hay nadie que no tenga yetzer. Todo ser humano, cuanto más sabiduría también puede tener mucho yetzer. Mucha, si quieren lo explico en una palabra más lógica, imaginación. La imaginación puede ser buena o puede ser mala. La imaginación me puede hacer pecar. La imaginación me confunde. La fantasía me confunde. No fue un error del intelecto. No fue un error del intelecto, fue la fantasía que entró ahí. No lo disfraces de intelecto. En verdad fue emocional, no fue intelectual. El intelecto no se equivoca. Muy amor a la verdad y confianza en el segel esto. El intelecto, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando digo el intelecto no me refiero al cerebro. Es la capacidad intelectual de pensar y sacar conclusiones verdades. No se equivoca ni nos hace errar. Entonces, ¿cuándo es el problema? ¿Cuándo peco? El problema surge cuando no la utilizamos correctamente y en lugar de ello nos dejamos llevar por ilusiones. Ilusiones son cosas que pienso que son reales, pero no son reales. Pasiones. Pasiones. La parte material que quiere. Lo material. ¿Entienden? Y otros deseos. Por ejemplo, tengo deseo de comer algo dulce. Pero me va a hacer mal porque tengo colesterol. Pero tengo deseo de comer algo dulce. ¿Quién fue ese? ¿Fue algo intelectual o fue el de Yetzer? El Yetzer. Y lo mismo a nivel pasional y lo mismo a nivel sexo y lo mismo a nivel del todo. ¿Cómo se puede diferenciar entre la realidad y la ilusión? Para eso está el intelecto. Y lo que dijo que el intelecto te lleva a la verdad. Utilizar el intelecto hasta el final. Objetivamente y buscando, con el deseo de buscar la verdad. Eso es lo que le daría el freno a la imaginación. El intelecto le da el freno a la imaginación. ¿Entendiste? No digo que la imaginación sea mala. Si la imaginación está limitada por el intelecto, está perfecta. Porque no va a imaginar cosas falsas. Va a imaginar cosas reales. Pero tiene que estar limitada por el intelecto. Porque el intelecto le puede decir a la imaginación que lo que vos me está diciendo es mentira. ¿Entienden? La imaginación le dice al intelecto, si sos millonario vas a ser feliz. El intelecto puede decir, no necesariamente. Yo conozco gente muy adinerada pero que no es feliz. No, siempre. Cuanto más plata tenga vas a disfrutar de tus deseos. Y como vas a disfrutar de tus deseos vas a ser feliz de verdad. El intelecto puede decir, no necesariamente es así. Depende a qué felicidad me estás buscando. Hay que definir felicidad. ¿Entienden? ¿Qué hay que cuestionar? ¿Y si es en parte espiritual? Porque parte material es más fácil. ¿Para parte espiritual? ¿Que también la parte espiritual te confunda? También. Por ejemplo, una ilusión espiritual de, uy, quiero captar y conocer a Dios y pienso que lo estoy conociendo. El intelecto dice, pero la esencia de Dios es imposible de captar. ¿Qué estás diciendo? No, estoy captando cierto aspecto de Dios. Él dice, estás divagando. Imaginación. ¿Qué estás diciendo? ¿Entienden? Ahí sería un aspecto de, y es ser espiritual. ¿Está bien? O piensa que compara a Dios con algo del mundo. O no sé, dice, está el aspecto macho y el aspecto de hembra. Y Dios, y mirar, no sé, empieza a imaginar cosas raras. Yo no sé qué está diciendo. ¿Entienden? Está imaginando. Y otros deseos. En ese momento el que controla nuestros actos, cuando me dejo llevar por las pasiones, ya no es el intelecto. Y es entonces cuando puede derivar en una, segunda hoja, la que le di. Ahí se me cortó la hoja, se me cortó el renglón. Esperen. 54, no me salió el primer renglón. Bueno, puede derivar en una acción incorrecta. Eso no le salió. Que no fue bien analizada, ni tampoco examinada sus consecuencias. Está bien. O no la analicé o no examiné sus consecuencias. Esos dos renglones irían encima de, es por eso. ¿Entienden? Es por eso que el versículo de Bamidbar 15.22 dice así, miren. Cuando erren y no hagan los preceptos. ¿Qué dijo? ¿Tienen el segundo renglón? Sí. Cuando pequen, cuando se bachan. Estoy en el 54, 55. ¿Y dónde le pasó? ¿Quedó inaculado? Ah, yo tengo acá otra. Ahí va. ¿Tienen? De nuevo, de nuevo. Miren el pasuk de Bamidbar 15.22. Cuando pequen y no hagan los preceptos. ¿Cuál es el pecado? ¿No hacer los preceptos? ¿O el pecado vino antes? Interesante porque dice, miren. Cuando pequen, o sea que, es verdad, que el pecado en sí es el pasar por la transgresión. Pero, ¿qué me llevó a pasar por la transgresión? Ese jet que era el desviarme. Dijimos que la palabra jet era desviarte del camino correcto, ¿no? Erren se refiere a cuando se equivoquen en el pensamiento. Entonces, esto lo va a llevar a adoptar actitudes erróneas y que se aparten del camino. O sea, que el principio del jet es cuando yo me equivoco en tomar una decisión incorrecta. Y de esa decisión incorrecta, ahora actúo. ¿Me entienden? Tomo una decisión incorrecta. Al no pensar correctamente, tomo, llego a una conclusión falsa. Al llegar a la conclusión falsa, ahora tomo una acción a hacer. Llegué a la conclusión falsa que para ser feliz tengo que ser millonario. Pero no tengo plata, por lo tanto voy a robar. Ahora voy a robar. ¿Cuándo definí robar? Cuando dije que tenía que conseguir el dinero porque si no conseguía el dinero no iba a ser feliz. Pero habré pensado, pero no está bien robar. Pero dije, bueno, pero no, no me queda otra. Ahí ya el pensamiento incorrecto. No me queda otra, tengo que robar. Pensamiento incorrecto. Todavía no robé, ¿no? Y ahora va y roba. No, necesito comer algo dulce. No, pero dijo el doctor, está mal. Te va a ser mal. Está bien, pero el último. Ah, pero dejé de fumar. Bueno, el último cigarrillo. Tomaste decisión incorrecta. En todas las cosas de la vida pasan estas cosas. Cuando nos equivocamos. Lo que pueden llevar al error es que no conoce la realidad. Por ejemplo, no sabía que ese día era Pesach. Por ejemplo, ¿qué se considera que si comió James en Pesach pasó por un jet? Hay varias posibilidades. ¿Cómo comió James en Pesach? Posibilidad uno. No sabía que era Pesach. Obvio, fue sin querer, ¿no? Pero eso fue un jet. Sí. ¿Él sabía que estaba comiendo James? Sí. No, no. Yo sabía que estaba comiendo James. Pero yo no sabía que hoy era Pesach. Que comía James en Pesach. ¿Entendés? O sea, puede ser que no conoce la realidad. Por ejemplo, que no sabía que ese día era Pesach y comió pan. O que no sabe que es lo correcto hacer. Por ejemplo, que no sabía que estaba prohibido comer carne junto con leche. Hay dos posibilidades. Que no sepa el tiempo o que no sepa la acción. Digamos que yo no sabía que estaba prohibido comer James en Pesach. Entonces comí James en Pesach. Yo sabía que es Pesach, pero yo nunca aprendí que no se come James. Entonces pasé por la provisión sin querer porque yo no sabía que no se podía comer James. Y está la posibilidad que yo sabía que está prohibido James, pero yo no sabía que hoy era Pesach. Son dos posibilidades de sin querer. Dos posibilidades de sin querer. ¿Entendieron? Sí. Y ahí el judío Giloni, que sí tiene educación judía. O sea, que recibió siempre educación judía. Sabe lo que es Pesach, sabe lo que es todo, pero no cumple. ¿Qué? ¿Cómo se...? Si es Giloni, yo entiendo que todavía no tiene ni siquiera la conciencia de la gravedad. O sea, la persona... Si sería religiosa, sería más grave. No, no religiosa. Una persona que recibió educación... Pero bueno, ahí le enseñaron así en la escuela y él dijo, ah, sí, debo ser una tradición. Pero él nunca se lo tomó... Claro. Se lo tomó en serio de que, eh, qué grave que es comer James. Claro. O sea, cuanto más sepa y sea consciente de lo real, es más grave si... Fragre. Obvio que yo quiero conocer la verdad y hacerla a mis bot. Sí, obvio. Que no diga, ah, prefiero no conocer nada para siempre estar en sin querer. No, no. Ahí tu culpabilidad es que nunca quisiste saber. ¿Entendés? Claro. Podríamos pensar que si lo hizo sin querer, miren, o que si se equivocó, entonces no es un pecado. Pará, si es sin querer, ¿se llama pecado? ¿O si es sin querer y ya no se llama pecado? Es pecado, pero menos. ¿Por qué? Porque pasó igual. Pasó igual. Pero ¿cuál es mi pecado? Yo no sabía. Bueno, no estudiaron. Eh, eh, ahí es pecado. Tenía que haber sabido. ¿Qué diga que no sabía? Soy yudí, tenés que saber, tenés que buscar la verdad. ¿Qué diga no ser? No saber. Ahí, ahí, obvio, es menos grave. Es un pecado sin querer, por eso se llama pecado sin querer. Pero también se llama jet, eso es lo que estoy diciendo, en hebreo. Y una pregunta, por ejemplo, una persona que está aislada del mundo, y está fuera de la comunidad totalmente de eso. Es más, más, más sin querer, más, más, más sin querer, es casi, casi, pero, pero, digamos, si no sabe que es yudí, más sin querer, porque él ni siquiera sabía que es yudí. Eso no puedo decir que es yudí, porque no sabe que es yudí, pero él tiene siempre, si él sabe que es yudí, tiene que buscar la verdad. Podríamos pensar que si lo hizo sin querer, o que si se equivocó, entonces no tiene ningún pecado. Bueno, en realidad los sabios nos enseñan que no es tan así, pues al haber obrado mal, ya se empieza a acostumbrar a este tipo de actitudes, ¿ven? Si obro mal, una, dos, tres veces sin querer, me acostumbro. Ahora ya no se trata de algo que nunca había hecho, ni había probado. A partir de ahora, ya es algo que no lo trauma tanto. Esto también es en el tema de, ¿vieron? A veces uno hace una cosa así, una vez, ¿está bien? Le choca, después lo hace dos veces, después lo hace tres veces, y si igual lo hago todos los días, ¿ven? Lo grabé, ahora le cuesta más volver, porque ya se acostumbró. Pero dice que se vuelve permisivo, entonces... Sí, sí, eso pasa cuando uno ya se permite algo y ya lo hace muchas veces, es más difícil que haga teyugá. Porque ella se dijo a sí mismo, ya está, yo lo hago. ¿Qué ya lo hago? Está prohibido, tenés que volver a teyugá. La primera vez, ¿cómo que es un trauma? Pasa a veces en gente que matan la guerra, soldados en la guerra. Ahora, es una guerra, tiene que proteger a su... Pero digamos, la primera vez que mató, el soldado como que queda traumado. Después, cuando es muchas veces... Es una costumbre. Claro, entonces algo... Pero nunca se tiene que acostumbrar, nunca se debe acostumbrar, ¿no es? A partir de ahora ya es algo que no lo trauma tanto. Aquel que en la guerra tuvo que matar a un enemigo, la primera vez habrá quedado conmocionado. Pero luego la segunda o tercera, ya se le hizo costumbre. Y no lo ve tan malo, ni se sensibiliza por haber tenido que matar. Es por eso que aún aquel que trangrede sin querer, debe arrepentirse. Tiene que hacer teyugá. Pecado sin querer, hay que hacer teyugá. Sí, arrepentirse. Hacer biduy, reconocer el error, arrepentirse y no volver a arrepentirlo. Decirle a Dios, no lo voy a hacer más. Confesar ante Dios lo que hizo. Confesar ante Dios. No, ante el rabino, no es ante el cura como los cristianos. Ante Dios, directamente hablas con Dios. Y perdón, pedí perdón. Y proponerte no hacerlo nunca más. Además, esto nos demuestra que a pesar que trangredió sin querer, eso no quiere decir que es como si nada hubiera pasado. Pasó algo. El versículo dice así, miren cómo dice el pasuco. Un alma cuando pecare. ¿Por qué no dice el individuo que pecare? ¿Entienden la pregunta? Un alma cuando pecare. También la pregunta, hay que definir alma, porque el alma como que el alma es buena, no peca. Porque viene del vientre. ¿Y por qué no dice el individuo que pecare? Porque viene de lo espiritual el pecare. No, viene de lo material el pecare. Si la esencia del alma es buena, entonces eso no importa lo que esté, lo que hagas, es buena. Sí, es verdad, pero el 10 de la ra también es espiritual, me parece. Exacto, pero el 10 de la ra es más material porque tiene que ver con los instintos y con las pasiones. Y con la imaginación. La imaginación tiene que ver con lo que captas, con los sentidos. Pero vamos a ver por qué lado quiere ir, miren. ¿Por qué dice el alma? Se refiere al alma. Porque un alma cuando pecare. Porque es la parte más elevada del ser humano. Bueno, entonces hubiese esperado de ella que actúe bien. Entonces es más grave, por eso le hizo que pecare. No está bien, alma, vos no tenés que pecar, no podés bajar así. Obvio que lo que le llevó a bajar fue la parte más corporal, obvio. Tal como cuando un rey debe castigar a un hijo y a un hijo, debe castigar a su hijo y a un hijo del campesino por haber hecho disturbios en el palacio. ¿Quién es más grave el que hizo disturbios en el palacio, el hijo del campesino o el hijo del rey? Vamos a ver, al hijo del campesino le instruirá un castigo menor. Acá también me salieron los dos renglones, se me cortaron. Pero al príncipe lo castigará más severamente, pues de él se esperaba un comportamiento distinto. Lo mismo, ¿qué espero del alma? Que te comporte bien, alma, no me peques. Él conocía las normas del palacio y además, él es un príncipe, debe comportarse de una manera más elevada. Por lo tanto, cuando un individuo se desvía y en vez de regirse por su parte más elevada, el intelecto se deja, en vez de regirse por el intelecto que lo tenía que llevar a la verdad, se deja llevar por la pasión y la imaginación, en realidad lo que está haciendo es abandonando su alma para que sea regida por la pasión. ¿Entendés? Pero lo está haciendo con Libras del Río, ¿entendés? Vos tenés tu Libras del Río y vos podés dominarte. Pero vos dijiste, no, deja, dale, no seas tan serio, déjame una vez, déjame disfrutar de la vida. Le está diciendo el alma, no le va a decir, pará, ponete serio. Dijimos que estos días vamos a mejorar, ¿no? Después, dale. El cuerpo quiere, espera, espera. En vez de ser al revés, que el intelecto someta a la pasión. Entonces, la pasión sometió al intelecto. Es por eso que continúa el versículo. Un alma, cuando pecare, miren cómo termina el peazuc, morir morirá. ¿Por qué? Porque de esta manera está aniquilando su alma, su capacidad intelectual. Morir morirá. ¿Por qué? Porque cuando pecare, está muerto. ¿Por qué muerto? No dice nada mal. Pecaste, te desconectaste. Muerte, desconexión de Dios. Pecaste, te desconectaste de Dios. Te desconectaste de Dios, está muerto. Obvio, puede ser muerte chiquitita, muerte más grande. Depende cuál es la desconexión de Dios. ¿Entendieron? Sí, pregunto. La pregunta es, si el alma es tan espiritual y tan elevada, y es eso. Aspira, aspira. El alma aspira a lo verdadero, a lo espiritual, a otro nivel. No es. Aspira a eso. Viene de ahí, por eso aspira ahí. Viene de algo más elevado. Pará, tenemos que definir alma. Definamos alma. La parte intelectual o la parte espiritual del ser humano que aspira a las verdades absolutas. ¿Está bien? Obvio, sí. Esa es más elevada porque está conectado a eso, ¿no? Ok. Nuestra esencia también está relacionada con la imaginación, con las emociones, con todo. El alma es... Cuando digo alma, a veces me estoy refiriendo a la parte más elevada del alma. Y a veces cuando digo alma, me refiero al todo. Si me refiero al todo, ahí está la respuesta. El todo también es intelecto más imaginación, más pasiones, más emociones, más voluntad. Todos sabemos. La pregunta es, ¿quién dirige la batuta? ¿Entendiste? Pero todas esas cinco es todo lo del alma que tenemos acá en este mundo. ¿También tengo intelecto? ¿También tengo imaginación? ¿También tengo emociones? ¿También tengo voluntad? Bueno, ¿quién dirige? ¿Entendieron la guerrita que hay ahí? Entre el Echera Ray y el Echera Tó. Entre el intelecto y las pasiones y la imaginación. ¿Quién dirige? Entonces, sigo. ¿Por qué un individuo que hizo algo grave, sin querer, además de arrepentirse y pedir perdón, debía traer una ofrenda al templo? Entonces la pregunta de la pelalla sería, pará. ¿Por qué una persona que tiene un corban, que hace un jet, tiene que traer un corban jatat? Fue sin querer. Si fue sin querer, está bien, tengo la culpabilidad que tenía que haber sabido. Pero tal punto que tengo que traer un corban... Sí, porque se supone que sea algo innato también, Kevin. O sea, ¿por qué le obligo a traer un corban? Como que si el alma se supone que es algo puro y algo bueno, al equivocarnos, estamos haciendo algo no natural. Exacto. Entonces vos tenés que demostrarlo con una acción o algo que tenés que decirle a Dios o algo, que vamos a ver que es simbólico a través del animalito, que vos hiciste un corban. Miren, entonces la pregunta sería, ¿qué relación tiene el corban? Pará. Jet es un pecado. Corban jatat es un sacrificio que traigo por un pecado. El sacrificio es de un animalito, ¿no? Sí. Habría que ver si hay alguna relación de por qué traigo un animalito. ¿Entendieron? Eso no me gusta. Pero búsquenle algo simbólico. No, no, estoy buscando algo simbólico. ¿Por qué habría... a ver, no se les ocurra algo, por qué traigo algo animalito? Porque el alma animal... Porque quién pecó, quién te llevó a pecar. La parte animal. Entonces a lo mejor eso querés representar. Tu parte animalito te hizo caer. ¿Entiendes? Y ahí estás como cortando. Claro, y quiero decir no, no tengo que ser así yo, tengo que ser más elevado. A ver. En el Cepheraginus 92 dice, ¿Cómo sabemos, como sabemos, en el aspecto físico, el ser humano y los animales son muy similares? ¿Es verdad? ¿En el aspecto físico? No. No, en el aspecto físico somos materia y el animal es materia. Ah, ok. No me diferencio del animalito por la parte material. Bueno, este será un mono, este será un ser humano, este será un elefante, pero es material. Somos más parecidos al animalito. Cuando quieren decir que el ser humano es un animal, pensando, o quieren decir que el ser humano es como un animal, porque físicamente... La diferencia radica en que el ser humano tiene la capacidad intelectual y los animales no. Y por ser que cuando la persona transgrede deja de utilizar o guiarse por la parte más elevada que es su intelecto, debe saber que en esas circunstancias está en el mismo nivel que los animales. Está buena la explicación, ¿entendieron? Cuando pequé, para cuando pequé utilicé la parte intelectual no. Cuando pequé no utilicé la parte más elevada. Por lo tanto, estoy más igual a un animalito. Estoy en el 55, séptimo renglón del último texto. Debe saber que en esas circunstancias están en el mismo nivel que el de los animales. Es por eso que se le encomienda que traiga un cuerpo de un animal que es similar al suyo, al lugar indicado para la elevación intelectual. ¿Cuál sería el lugar indicado para la elevación intelectual? El altar. Es decir, el templo sagrado. Y reducir a cenizas, obvio simbólico, ¿no? Que el animalito no tiene ninguna culpa, todo simbólico. Pero el animalito era una posesión tuya, ¿entienden? Y entonces, cuando está dando ese corbán, es como que él tiene que pensar, se está reduciendo a cenizas a esa parte animal. De esta manera, quedaba grabado profundamente en el interior de su ser que todo cuerpo, despojado de su capacidad intelectual, no tiene ninguna subsistencia, no queda nada. Muere y desaparece. De esta manera, podrá alegrarse de diferenciarse de este animal al poseer él un alma que es eterna, que lo eleva y lo conduce por el camino correcto. Al tener claro este punto de esta manera, va a ser muy cuidadoso de no volver a caer en ese error. Todo esto se realiza en el templo sagrado. Pues allí es. Última. El ramo de Jaliado dijo 11, ¿qué son? ¿11 y 5? ¿Ya está, ya está? Termina listo, a ver. Siempre no salió los últimos. ¿Se entendió hasta acá lo que dijimos? Sí. Es profundo, ¿eh? Espero que se haya llegado. Dice. ¿Falta una? No, acá está, acá está. Va, la última. Usted hizo así, como dijo el último renglón. Todo esto se realiza en el templo sagrado, porque allí es donde se habla del verdadero sentido de la vida. ¿Dónde yo tengo que demostrar que me equivoqué y que yo quiero elevar mi parte espiritual? ¿Y cómo lo demuestro simbólicamente? Quiero que ceder que la parte animal es la que me hizo pecar. Por eso ese se vuelve a nivel cenizas, diciendo eso no es lo principal mío, sino lo principal es apegarme a Dios. El verdadero sentido de la vida y de la elevención espiritual del ser humano y su capacidad de apegarse a la verdad y así trascender. Acá dijimos algo muy profundo, pero es como llego al mundo venidero, captando la verdad. Y cuando capto la verdad, conozco a Dios, me apego a Dios. Ese es el mundo venidero. No obstante, todo este simbolismo, lo que queda claro, es que lo principal no es el acto del sacrificio en sí, sino la teyuga. Y si hice el corban jatá, traje el corban y no pensé en nada, ya está, ya está todo arreglado. No, pero hice todo lo que tenía que hacer. ¿Qué agarraste? ¿Lo técnico? No entendiste nada. Lo que tenías que hacer era teyuga, el arrepentimiento sincero, la convicción y concepción del individuo y la intención interior del que ofrenda, que él quiere mejorar y no caer de nuevo. Otra gran enseñanza es que todo ser humano puede equivocarse y cometer errores. ¿Aún el sabio más grande o el sumo sacerdote podía equivocarse del Coen Gadol? También, ¿cómo sé que se puede equivocar? Porque también si se equivocaba tenía que traer un corban. Pero también todos pueden corregirse y todos se pueden corregir. Como dice el pasuque en los Tehilim, siete veces cae el justo y se levanta. Acuérdense, este pasuque es importantísimo. Porque hay gente que dice que el justo no se cae nunca. Siete veces se cae el justo y se levanta. Siempre te podés caer. Lo que tenés que hacer es levantarte. Noflim, noflim. ¿Qué pasa cuando una persona peca sabiendo que va a pecar pensando, bueno, hago Tehubá? Como que ahí Dios no le da la posibilidad de que haga Tehubá. Pero no quita que alguna vez puede ser que se diste cuenta que cómo pude haber pensado esto y de verdad te remuerde la conciencia y hacete Tehubá. Y pues, haces Tehubá. Pero si uno va a decir, voy a pecar y después hago Tehubá, como que Dios no le da la posibilidad de que haga Tehubá. Porque este es un truquito. Y termina diciendo así. El versículo no nos habla de superhombres que jamás se equivocan, sino que nos dice que aún el sabio puede caer. La gran diferencia entre él y el inícuo es que el sabio se levanta, corrige su error y cambia. En cambio, el insensato no se corrige y continúa por el camino errado. ¿Ven? No existe ningún ser humano que no se pueda equivocar. Hasta Moyarabén alguna vez se equivocó cuando pegó a la roca, ¿no? Sí. No existe ser humano que no se pueda equivocar. Pero está en nuestra esencia siempre levantarnos y siempre ir para adelante. El insensato se deja en el jet. El tzadik siempre quiere elevarse. Bueno. Y va a decir Shabbat Shalom. Es verdad que hoy es lunes todavía, pero como estuviamos para allá está Shabbat Shabbat Shalom. Y bueno, seguimos mañana. Un placer. Un placer. Sí.